Como les hemos presentado en SNS, Noticias Cotobrus es un cantón que en los últimos años ha experimentado una serie de problemáticas en vías y en accesos, situaciones en las cuales no han tenido respuesta por parte de las autoridades y estas imágenes reflejan una de las más preocupantes. Desde hace nueve meses la entrada del cantón presenta este estado, se empezó a venir una montaña, lo que provocó la ruptura de la carretera y no se atendió debidamente, por lo que empeoró la situación y se dio el hundimiento al punto del colapso de la vía. Pero el problema se vuelve aún más grave debido a que en la parte superior de la montaña habitan unas 50 personas que viven en la angustia de perder su hogar. Incluso ya una vivienda cayó al vacío producto de los derrumbes causados por las lluvias de los últimos días. Las otras personas ya tienen orden de desalojo sin saber a dónde ir o qué medidas tomar. Es por eso que los vecinos siguen haciendo el llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias para evitar una tragedia. ¡Gracias!